Lo he hecho también para hacer la primera introducción a lo que va a ser el amplificador. Yo me imagino que a estas alturas ya lo tendrás y sabrás cómo es, pero bueno, creo que siempre es bueno ver cómo lo había pensado desde un principio. Esto que ves aquí es el primer boceto que hice. Aquí tienes la parte trasera del amplificador. Puede que leas muchas cosas que no se correspondan, pero te voy a decir un poco lo dibujo. La parte trasera, en la que va a ser una U, si lo ves. Y luego quería poner una especie como de raíles, así para poder encajar el cajón y no sé qué. Luego la estructura por dentro va a ir reforzada con cuadradillos de uno por uno de madera, que lo voy a cortar ahí. Y luego estos circulitos que ves por aquí son imanes, como un boceto. El lateral le he puesto una entrada de aire y luego me quería meterme con una plantilla y ponerle esta forma para que entre el aire por aquí. Y si nos quitamos toda la cubierta, nos vamos a quedar con la parte trasera del amplificador, ¿vale? Y esta estructura, que no sé si te acuerdas yo de que se estuvo hablando de una cajita de con el menor número de tornillos posible y no sé qué historia. Y es que esa fue buena, ¿eh? Bueno, pues esto va a ser, básicamente aquí va conectado el módulo de conectividad, aquí va la parte delantera del amplificador, aquí van los mandos, aquí van las fuentes de alimentaciones y aquí delante van las luces y también el receptor infrarrojo. Claro, todo esto es que lo estamos viendo desde aquí, ¿vale? O desde acá. Entonces, por ejemplo, el grosor de madera aquí es de 2 centímetros y voy a tener que rebajarlo. Y va a llegar un momento en que le alcance 2 milímetros. 2 milímetros porque los conectores están separados de las placas bases 2 milímetros por regla. Va a ser muy frágil y por tanto voy a poner esta pieza de madera y va a ir pegada con cola y cogido con dos tornillos. Y después de estos tornillos que ves aquí, estos dos, van a separar el resto de la estructura de amplificador por si hay que arreglarlo o separar los pisos o cualquier cosa, ¿no? O sobre todo para realizar las conexiones con la parte de atrás, ¿no? Luego, la parte delantera está todo enroscado, por tanto, para poder desmontar este cajón hay que desmontar todos los conectores, la parte delantera, que son varias tuercas, y luego ya puedes sacar el cajón perfectamente. Esa parte, que es la parte de sincronizar y poder coordinar todos los conectores delanteros, esa parte va a estar muy divertida. Luego, esto es un poco un boceto del frontal. El frontal va a tener, pues, bus o travel, bus y luego el master, ¿no? Y luego el interruptor principal, que habilitará las dos fuentes de alimentación. Y, si no me equivoco, no va a ser el típico amplificador en el que se vea el chop, sino ya está todo pensado, ¿vale? Luego, esta es la parte trasera. Este es el dibujo de la placa de conexión, ¿no? Que más o menos hice así un poco para ver cómo quedaba. Quiero dejar los laterales un poquito más altos, como ves por aquí, para poder, para dar un poco de sentido, ¿no? A la caja, porque no quiero que parezca una caja. Luego, ¿qué va a tener? Bueno, aquí faltan un poco lo que es las antenas, aquí, ¿no? La conexión para las antenas. Aquí tienes todo lo que es la paca de conexión. Y aquí están, pues, ves seis canales para, pues, para... Para cada uno de los speaks, de los altavoces. Y para el subwoofer. Que no creo que lo voy a poner así, porque no hay espacio. Y esta es la entrada de corriente. Luego, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Y, bueno, esto es un poco el final, lo que quise pensar, ¿no? Entonces quería poner la parte de abajo, la fuente de alimentación. Y en la parte de arriba, el amplificador y el módulo de conectividad que se llama UpToStream. Y luego aquí me recuerdo que... Hay que acordarse de los espaciadores que... Para poder separar las placas electrónicas de la placa del amplificador. Luego estoy un poco jugando con espesores, ¿no? Y si puedo usar MDF o plywood o reciclar madera, que esa es mi idea, ¿no? Y luego el nombre, que siempre no he tenido en mente, se va a llamar la serie Echo by Blues. Continuando un poquito con lo anterior, si me pongo un poco más en detalle, ¿no? Imaginado que este es el frontal del amplificador, un poco para ir un poco más en detalle, ¿no? Ya he estado mirando componentes y un poco viendo que la rodita del bajo, la rodita de los agudos, la rodita del máster, la quiero poner un poquito más grande, ¿no? Estas son dimensiones comerciales, cuánto tengo que separarlos, ¿no? Y el interruptor de ON-OFF, ¿no? Que es el main switch. Y luego tenemos en la... Habrá una pequeña franja de separación y luego tendremos el indicador infrarrojo. Y cada uno de los LEDs. Si no me equivoco, uno va a ser el de ON-OFF, otro va a ser el de LINE-IN, el otro va a ser USB. Y otro creo que es conectividad hacia Bluetooth o Wi-Fi. ¿Qué pasa? Que esto va a ser complicado. Porque hay que definirlo en base a esta plaquita, ¿no? En la distancia, en la distancia, etc. Y para eso necesito los LEDs. Si lo vemos desde arriba, vamos a necesitar conectores, que son los JST que viste en otro vídeo. Y delante del conector, por ejemplo, aquí vas a tener el módulo de infrarrojos. Y aquí, porque los LEDs tienen que ir en esta dirección, mirando desde arriba, pues, o los puedo colocar verticales y luego doblarlos. No sé qué es lo que voy a hacer, pero creo que ahora mismo me llama bastante la atención el colocar una placa vertical, de esta manera. Y los LEDs, esto si los miras desde el frente, lo verías así. La verdad es que no sé qué voy a hacer todavía. Esto es simplemente un boceto. Y eso corresponde con la parte frontal del amplificador. Que sigo, he dibujado, la tengo hecha, pero me falta por confirmar, sobre todo, que cuando llegue el amplificador, cómo vamos a hacer esto. ¿Por qué? Aquí tenemos un poquito más de detalle de cómo quiero hacerlo. Aquí tenemos el interruptor principal, cada uno de los potenciómetros para controlar el volumen, bajos y agudos. Cómo tiene que ir la plaquita, después todo esto con los separadores, para ver, calcular un poco el volumen que va a ocupar, para poder definirlo en el programa de dibujo. Después, no sé qué distancia vamos a tener para poder llegar a lo que es la pared del amplificador, que aquí va a tener que ser también 2 milímetros. Esto, si te das cuenta, va a ser aquí, ¿no? Y empezaba a hacer un corte con la fresadora así. Bueno, primero hacer, perdón, primero hacer un corte grande así, creo que es a 50 milímetros, como una broca que tengo. Y luego con la fresadora definir por aquí y por aquí, ¿no? Todo esto va a tener un rayo de 625, que es lo que me ofrece la broca que tengo la fresadora. Y sobre todo para que la transición no sea a 90 grados, porque el grosor de pared aquí va a ser de 2 milímetros. Una porquería, y se va a partir. Es muy probable. De hecho, no sé si lo ves aquí, que ya me pongo a jugar un poco con redondeles y con cómo lo voy a hacer. Simplemente por el tema de preservar la forma y para que sean transiciones un poco más suaves y ver un poco, ¿no? Y esto, si lo ves desde arriba, estos son los conectores. Bueno, los potenciómetros y el torrector principal. Y todo esto tiene conectores. Cada potenciómetro, creo que es el de bajo... No, este es el de treble, perdón, este es el de agudo y este es el del master. Tiene 6 pines, o sea, 2 conectores JST por cada uno de ellos y este es el bajo. El bajo va a ir simplemente al de bajo, que creo que tiene solo 3. Y esto es por ahora lo que tengo sobre la parte de adelante. Para la parte de atrás, un poco más en detalle, como te dije, no voy a colocar los conectores para cada uno de los canales. No voy a conectar en serie, sino a bing paralelo, ¿no? Y un poco definir la parte de arriba, bueno, un grabado. Quiero hacer un grabado a láser de negativo, positivo, aquí si son 220 voltios, cosas de esas, ¿no? Para que se quede un poquito más intuitivo para la gente. Y después me he puesto un poco los componentes que he ido comprando, pues a definir un poco como... ¿Dónde van a estar colocados los agujeros? ¿Cuánto espacio necesito? Y estos son más que nada bocetos que voy haciendo, no antes de empezar a dibujar, lo voy haciendo mientras dibujo. Porque llevar las dos tareas en paralelo para mí es lo que mejor se me ha dado hasta ahora. Porque me encanta dibujar y después me doy cuenta de cosas que paso al modelo CAD rápidamente. Bueno, pues hoy he decidido enseñarte un poquito de cómo va a ser tonificado. No está todo terminado, me refiero al mínimo detalle, pero por lo menos te puedo dar un poco un resumen de cómo voy y cuáles son los obstáculos que estoy viendo y un poco... no sé, para que veas a ver si te gusta. Aunque va a ser difícil si no te gusta al final. Bien, como te enseñé en otros vídeos, la madera que tengo es de 20 milímetros de espesor. Por tanto, lo que ves aquí es un poco bruto, pero estoy intentando jugar con los espesores para poder dejarlo bonito. Y luego, para que sea funcional y para que no aparezca en la caja. Entonces, nos vamos a ir a frontal. También voy a poner por aquí. Y aquí vamos a tener la ruedita del bus, del treble, master, on y off. Aquí vamos a tener todos los LEDs. Esto todavía no lo he terminado. Y aquí vamos a tener el sensor de infrarrojo. Como tú podrás ver, aquí, y ahora te enseño a la parte de atrás, hay un rebaje continuo de material. Y si no, vamos a la parte de atrás. Esto ya no es más bonito. Eva dice que esto se parece mucho a R2P2 de Star Wars. Así que, por lo menos, no se parece a una caja. Muy bien, para la parte de atrás tenemos aquí el módulo de conectividad, ¿no? Con las antenas de Bluetooth y de Wi-Fi. Luego tenemos la entrada de alterna. Y luego aquí tenemos los tres canales, ¿no? Subwoofer, right y left. Lo digo porque si lo pones de frente, sabes que el derecho lo está para acá, izquierdo y luego del centro, que suele irse normalmente para abajo, subwoofer. Pero bueno, entonces, aquí tenemos un problemita, ¿no? Y es como hacer todos estos rebajes y estas C invertidas y todo. Entonces, bueno, tengo que decirte que yo ya estoy en ello y el progreso hasta ahora me ha tenido bastante contento, ¿no? Te voy a empezar desde fuera, ¿vale? Para que lo veas. Entonces, la parte de atrás, lo que he conseguido hacer es la parte de atrás. Esta, te la enseñaré por ahí, te pondré una fotito ahora mismo. La conseguí hacer perfectamente con fresadora y con las diferentes fresas. La verdad es que salió, vamos, yo estoy encantado. Si ves un poco, si te pones el mismo detalle, hay imperfecciones, pero yo estoy encantado. El único problema es que aquí este espesor de pared es de 2 milímetros. Hemos rebajado de 20 a 2. Pero, por tanto, esto, vamos, esto es pared como un folio. Encima la fibra de la madera va en horizontal. Por tanto, la posibilidad de, la probabilidad de romperlo en un movimiento un poco brusco, bueno, pues, es bastante grande. ¿Qué hice? Pues le puse una placa por detrás. Sobre todo para seguir trabajando con ello, ¿no? Y perfilando todo lo que es la entrada, ¿no? De los USB y todas las historias. Y por dentro, ahora te lo enseñaré, la he tenido que reforzar para que cada vez que lo abras y lo cierres, porque esto es móvil, esta parte es móvil, no sé, no creo que lo vayas a abrir y cerrar todo tu, vamos, 10 veces al día, pero una vez cada 4 o 5 meses, pues, no sé, Dios sabe, ¿no? Para los laterales tenemos un problema, y es que hay que hacer un rebaje interior, ¿no? Había pesado con la misma fresa con la que hice estos redondeles de aquí, que es redonda, pensaba hacer un marcaje de perfil, ¿no? Creo que está todo a 10 milímetros. Y luego, pues, con reglas, hacer esta diagonal, y aquí también, y por aquí cortar con... Creo que voy a cortar con fresa ahora, para dejarlo redondo. No lo sé, todavía no me he puesto con ello. La parte de adelante es igual que la parte de atrás, espero que me salga la primera. Y para este círculo tengo una broca de 40 minutos de diámetro, que es simplemente hacer el círculo. Entonces la estrategia que yo sigo siempre es hacer todo lo que son los agujeros primero, y luego me pongo a pesar, porque si freso y luego hago los agujeros, el riesgo de romper es mucho mayor. De romper la placa, ¿no? Y luego todas estas letras, todas estas letras, si Dios quiere, las haré grabado por láser. Eso tengo que encargarlo, pero no sé si llegaré. Si no, yo he puesto la envío más adelante. Lo que sí me he puesto yo es a esta parte de aquí arriba, que es muy simple, ¿vale? Ahora, se puede hacer con una fresa 4 milímetros, tranquilamente, y se puede hacer con una regla. Ya lo intenté. La regla marca bien para este tope de aquí, el tope superior, pero a veces, normalmente, con una fresadora, pues te tiende un poco a vibrar, ¿no? Entonces vas haciendo un poco, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y al final lo que pasa es que te sale un lado perfecto, pero el lado abajo no. La otra historia es que intenté hacerlo con la mesa, ¿no? La mesa que construí, y fui, y no me di cuenta hasta el final de que puedo haber marcado todo por la parte de arriba, ¿no? De este plano, y podría haberlo hecho todo con marcas, ¿no? Y todo el trabajo me había salido muy bien. Me di cuenta al final, y creo que ya voy por el tercer, este va a ser el tercer intento, pero espero que me salgan. Pero chicos, son cosas, se va aprendiendo, y este es el tema, ¿vale? Y luego, nos queda ahora la parte de dentro. Y nos quedamos, bueno, estos dos perfiles son de uno por uno, yo creo que se va a quedar más o menos de nueve milímetros por uno, por un centímetro, porque es lo que tengo. Y esto va a servir de refuerzo a la U, a la U que es que acaba de quitar, porque, a la hora de pegarla, ¿no? Son dos partes móviles que hay que tenerlo muy en cuenta. Luego están estos raíles, que están aquí. ¿Cómo vamos a deslizar, no? Había pensado en poner unos imanes permanentes, y habría sido una pasada, ¿no? En plan de medir el peso, y con imanes, dejar esto en limitación magnética. El único problema que yo le veo es que calcular el peso perfectamente y el balance es bastante difícil. Y con esto, solo tenemos un grado de libertad cubierto. Tenemos que cubrir también la oscilación que pueda tener a estos dos lados, ¿no? Por ejemplo, aquí, como lo he hecho con esta parte de aquí. Después resulta que el precio de los imanes, para lo que quiero hacer, pues, es bastante caro. Así que he decidido apostar misión. Y lo que he hecho, y creo que me ha gustado también, para tener la mayor fricción posible. Y fíjate tú, que yo sé que esto no se va a estar abriendo y cerrando todos los días, pero me gusta un poco lo que es el reto, ¿no? Entonces, para estos raíles, lo que estoy haciendo es, lo que he hecho, es ponerle rodamiento de bicicleta. Son rodamientos de acero inoxidable. Tampoco los nueve me parece que son. Entonces, el punto que tengo, lo que tengo, perdón, es un contacto por punto, que son muchos puntos, al final es una línea. Y puedo controlar también la oscilación en este plano, con este pequeño raíl, ¿no? Simplemente, esto, simplemente es para cuando lo vayas a poner dentro, se alinee. Bueno, ¿cómo vamos a poner esto? Pues, mira, este y este de aquí me han pegado a los laterales. Y en base a cómo los peguen a los laterales, este de aquí va a ir alineado. Por tanto, las tolerancias me han quitado en medio. Seguimos. Bueno, los topes, la parte de arriba, simplemente me han pegado. Y no sé si de algún tornito. Entonces, toda la electrónica, esta es la fuente de alimentación, la otra fuente de alimentación para el módulo de conectividad, esta es para el amplificador, estos son mandos para la parte de adelante, este es el módulo de conectividad, este es el amplificador, y estos son mandos que salen del amplificador. Bueno, pues, todo esto va en la estructura de madera que he hecho en lo que es la chapa marinada, y después hay que hacer estos pequeños rebajes de aquí y ajustarlos. Pues, mira, la verdad es que lo hice una vez, una sola caja, y me salió súper bien. Estoy súper contento, aunque está un poco desviado. Este plano de aquí está un poco desviado, está un poco inclinado. Creo que da razón de 0,5 mililitros. Y lo que yo quiero intentar conseguir es que esto esté plano, 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 para que entre bien dentro del amplificador. Pero claro, rebajar todo esto y tenerlo perfecto con herramientas de mano es un poco difícil. Lo mejor sería tener una CNC, que no tengo, así que no lo voy a comprar. Estos pilares son más largos, pues, como te dije, pues, para hacer un poco de refuerzo estructural a ese espesor de 2 milímetros de la parte de atrás, ¿no? Que lo puedo poner por aquí. Y luego, ¿qué pasa? Que esto se va a posicionar, se va a pegar con cola, y luego voy a hacer estos tornillos. Voy a poner dos tornillos. Los agujeros que ves aquí son mayores, pero aquí no. En este lado no van a ser mayores. Y son tornillos de cabeza plana. Por tanto, son tornillos para hacer presión. Que no hace falta mucha, simplemente es para fijar. ¿Qué me ayuda de todo esto? Bueno, pues, cuando se rompa algo y quiera arreglarlo, simplemente lo esté montando, que yo creo que esa va a ser más la función. Pues, voy a coger y voy a quitar estos dos tornillos de aquí, ¿vale? Y voy a ir por el otro lado y ya tengo el cajón fuera. Por tanto, ya puedo montar, ensamblar, desensamblar y todo lo que haga falta. Esto es solo una vez tengamos el cajón fuera. Bueno, porque para quitar el cajón, voy a tener que quitar los mandos delanteros, ¿no? Estos de aquí son LEDs y estos de aquí es el bolo infrarrojo. Esto tienes que imaginártelo. Yo tengo aquí de dibujo y volúmenes, si no me pego toda la vida. Y después, aquí donde están los mandos, como son potenciómetros, están... Normalmente los potenciómetros tienen que ver con la tuerca, que pones desde el otro lado, desde la parte de delante. Si lo encuentro ahí, lo ponemos... ¿No? Se pone por aquí la tuerca y luego se pone el mando, ¿no? Entonces tienes que quitar los mandos, la tuerca y luego ya puedes sacar el cajón. Y a todo esto, para ser un poco más complicado, porque soy así, y lo que le he hecho es... Aquí ves estos agujeritos, ¿no? Tiene otros dos aquí debajo también. Y lo que son, son imanes. Entonces tenemos también una... La sensación que te dije que quiero transmitirte, ¿no? A mí me gusta cuando cierras una puerta y te... Y el empuje final lo notas como que se pega, ¿no? Y nada, eso es un poco lo que... ¿Cómo voy? Siendo realista, a día de hoy, que es 25 de noviembre, me quedan unos 5 días, bueno, 4 días, más 27 días, para poder terminar esto y los altavoces. Sinceramente no creo que llegue. Pero intentaré hacer lo posible para llegar a lo máximo, y lo que no me dé tiempo de hacer, pues obviamente se enviará por correo, ¿no? Y, bueno, también es... A mí me parece, de todas maneras, que la ilusión permanece, ¿no? Y el esfuerzo, que también es un montón. Y yo me lo estoy pasando al grande. Y sobre todo, más que es para ti, ¿no? Que es mejor que hacer algo por ahí. Entonces, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Bueno, de este amplificador lo que me queda hacer ahora mismo es los laterales, el tope, el frontal, el frontal. Estoy esperando a que me llegue el amplificador, lo que es la placa, y para poder sacar los mandos, medirlos, y empezar a hacer toda la electrónica. Tengo que hacer la electrónica interior. Y la electrónica de aquí. El tope, está bien. Con estos mandos aquí, todas estas placas, las voy a soldar yo, y las voy a crear yo con mandos. La placa de abajo, si ves quién, la creo mañana. Y la arriba de pijama, que ya lo hablaré un poco más adelante, ¿no? Estoy dedicando los miércoles y los jueves a la electrónica, los lunes y los martes a trabajo de mecanizado. Y el resto de los días, pues, un poco de trabajo en 3D, planos, y escribir un poquito también, sobre todo sobre los productos que me han ido llegando, ¿no? Entonces, la parte interna está casi hecha. La fuente de medicina ya lo probé. He pedido otra, a ver si me llega a tiempo y te la cambio. Si no, se queda esta. La fuente de alimentación para módulo conectividad está, y yo creo que no hay que cambiar absolutamente nada, está muy bien. Estoy haciendo todo el cableado por dentro, y también lo estoy aislando todo. Y, en definitiva, yo espero terminar de entre una y dos semanas, poder terminar todo esto. Bueno, yo espero que estos laterales los pueda hacer relativamente rápido, aunque la parte de arriba parece mucho más simple, pero no lo es. Y la última cosa que quería comentarte es que, si ves, el grosor de esta placa es de 10 milímetros. Bueno, entonces, esta placa la tengo que cortar cuadrada perfecta, o sea, tiene que tener ángulo de la venta perfecta, si no, esto no funciona. Ya lo conseguí, o sea, estoy muy contento con ello. Pero, el tema está en que, después de eso, tengo que hacer esta C, ¿no? Esta es la entrada de aire. La entrada de aire va, desde, aquí tengo esto, un dibujo preliminar, pero esto no va a ser así. Entra desde abajo, es ventilación pasiva, irá por debajo de las placas y, finalmente, se le da por encima. Yo no creo que se caliente mucho, pero bueno, va a parecer que hay que curar. Entonces, esta placa, bueno, pues eso, se hacen estas C, y luego hay que rebajar material por el otro lado. Lo voy a hacer con la broca, con una broca que tengo, que rebaja material. El único problema es que esa broca tiene un centro, que es como una pequeña, que es prominente, por lo tanto, se mete unos 2 o 3 milímetros más en el material. Voy a tener que parar con esos 2 o 3 milímetros, es decir, que si quiero 10 milímetros, tengo que parar a 13 milímetros, y esos 3 milímetros los voy a tener que eliminar con la fresadora. ¿Qué pasa? Que puedo empezar a eliminar a cierta distancia de los límites, de los bordes, porque así siempre tendré los puntos de apoyo. Muy bien. Pero, el problema es que llega un momento en que tenga que quitar esos apoyos, así que tengo que poner una placa debajo y eliminar el resto. Bueno, pues esto ha sido todo.